Pau, claro, a Escojanol, por más que la versión televisiva marca algunas dudas, donde pronto se zambulló el atacante Peñarol, infracción, pitó el juez del partido y de tiro libre puede anotar el primer gol de la tarde Peñarol. Jotaile, líderes en levaduras y producto para panificación, Jotaile, distribuidor de levaduras, salida de fainá, aceites, hidrogenados, jalías y margarinas. Sultas del 43, 72, 29 y 82. Nadie se la saca el cebolla, me parece, se arrima Lucas Hernán. Nadie, nadie se la saca el cebolla. Vamos a ver, Pau polémico sobre esto ya no, protestó por enta, todo nacional trata absolutamente todo. Vamos a ver, acomoda desde el par izquierdo la barrera con gestos en los cuentes del árbitro condes. Arco de la tribuna, Colombia está y centenario va Peñarol por el primero. Creo que está Lucas Hernández, pero me parece que va el cebolla. Veremos, pitará el juez del partido, esta es Oriental Campeonato Uruguayo, 50.000 espectadores, pitará el juez. Repito, Pau polémico, el capitán Polenta se estrenó. Muchos entienden que se zambulló el atacante Peñarol. Se arrima Varela para hablar con Lucas Hernández. El cebolla creo que se tiene una confianza enorme, como siempre, por otra parte. Arco la colomba, repito, por hace una vez. Al cebolla tiró, gol. Gol de Peñarol, gol de Peñarol. Colgalo, cebolla, colgalo. Saltó la barrera, tiró por abajo, tiró por abajo, saltó la barrera. Quedó atónico el pelotero, Conde. Y la pelota en forma inexperable. Entró anidándose junto a la base, el vertical y vea. Dijeron, bueno, polémica para Pasión. Algunos entienden que simuló el favo, esto ganó. Lo cobró bien ubicado a Pedro Su. Se levantó la bandera, tiró por abajo del salto de la barrera. Esto ganó. Y está decretando el primer gol del partido, 8 minutos con 10. Situación que habíamos anunciado en las acciones y segundos previos. Repetimos, pasó a ganar Peñarol con un tiro barba del cebolla. Conplicidad de la barrera que se levantó totalmente. La pelota pasó a 125 kilómetros por hora. Parado, Conde, pasó a ganar Peñarol. ¡Colgálo, Cebolla! ¡Vale, colgálo! La clase, la calidad, pero también la instrucción y la lectura del juego. Conde le decía a la barrera que saltara. Y a eso apostó el Cebolla Rodríguez. Alado de duro y rasante contra el piso. Para que en el salto de la barrera el balón siguiera expreso. Y siguió, pasó, no se desvió, no rozó a nadie. Y le dio precisión y potencia al Cebolla para, en un partido pobre, de muy pocas oportunidades, encontrar en esta pelota quieta el gol que necesitaba Peñarol para ahora ser el líder de la tabla de la apertura. ¡Ponele color con pinturas, Perlón! ¡Gol y la doce para crecer! Va, adelanta, por lenta, por lenta para Sebastián Rodríguez. Al ataque nacional, Sebastián Rodríguez en dirección de Fuchiles, pide bueno por adentro. Si amaca el marcador, vino al centro, cargó Bergesio, no llega, segundo palo, cargó Tabaría. Bergesio, taparon, viene, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, empató bueno que estaba la pesca, estaba el rebote. Antes muy cerca estaba Bergesio, rugía, Bergesio, rugía. Derivó el segundo palo. Era impresionante la reacción de Dabser, hacía lo que podía y algo más. Entró bueno en el segundo palo y Nacional vuelve a ser punta. Puntero absoluto, dracó por Guaya. Se llevó la pelota por Adán. Delante bueno, gran dosis de ubicuidad del velocista bueno. Empató Nacional, casi en 26 minutos. Están uno a uno, trepo a lo más alto de la tabla, ahora Nacional. Ha desatado el nudo hace un ratito, Peñarón le había desinflado el partido después del gol, pero se enchufó Biudés, arrancó Bergesio por el medio, presionaba a Oliva más arriba, Nacional. Intentaba ir por el empate, llegó con tres hombres a la boca del arco y después de una salvada impresionante de Dabson otra vez. Estaba bien atento, bien rápido y perpicaz, bueno, para empujar la pelota y volver al tricolor a la punta de la apertura. Empató Nacional y ahora, ¿para dónde sale el clásico? ¡Ponele color con pintura, Ferlock! ¡Por ir a doce, para crecer!